Buenas tardes, bienvenidos. Soy Pablo Pérez Dors, director del Museo Fundación Juan Marc y hoy les damos la bienvenida a la segunda sesión de nuestro ciclo sobre escritores viajeros. Cuatro escritores viajeros por el Mediterráneo como parte de nuestra exploración del Mediterráneo como contexto cultural, político, histórico, un programa bastante amplio que si quieren pueden consultar en nuestra página web y ver qué más actos lo siguen y hoy tengo el gusto de traer al museo a Dolores Payas. Dolores es escritora, traductora, nómada, sobre todo una narradora y hoy nos va a hablar sobre Patrick Lee Fairmore, una figura muy afín a ella. Bueno, para daros una idea muy breve de la trayectoria de Dolores, Dolores ha escrito tres novelas, Adorables Criaturas en 2013, El amante de albío en 2014 y más recientemente Solo sombras en 2019. También tiene un libro de relatos que refleja su experiencia viviendo en Pekín, se titula desde una bicicleta china, se publicó en 2016 y bueno, la razón por la que está aquí realmente fue, ha sido su encuentro con Patrick Lee Fairmore que se da, como ella nos va a contar mejor, cuando traduce el libro de Paddy, como lo conocemos todos sus fans, el libro que se titula A Time to Keep Silence, ella traduce Un Tiempo para Callar, publicado por Elba en 2010. Después de esto ha traducido más libros de Paddy, como más recientemente Rumeli, que publica Acantilado en 2019 y fruto de la amistad personal que unió a Dolores con Paddy, que por desgracia ya falleció en 2011, es este libro, Drink Time en Compañía de Patrick Lee Fairmore, que se publica primero en inglés en 2015 y en español en 2016. ¿Y en griego? Oh, por supuesto. Bueno, Dolores vive la mayor parte del tiempo en Grecia, es originariamente de Barcelona y, pues bueno, es un gusto tenerla hoy aquí. Dolores. Muchas gracias. Primero, buenas noches, tardes, noches a todos. Muchas gracias primero a la Fundación Mar por haberme traído, a Pablo por haberme rastreado, no sabe dónde se ha metido, a ver, a ver. Y me gustaría también saludar muy especialmente a los que nos ven en directo, creo que en algunos países, muy en especial hay alguno por ahí en el cono sur. Good evening England, you, Calispera, El Adamu, Bonsoir la France de la Suisse. Y creo que ya estamos todos ahora. Bueno, y los de España naturalmente. Yo, lo primero que tengo que decirles a todos es que yo no soy académica, no lo he sido nunca, ni nunca, lo seré. No me temo que por temperamento no tiendo a ella. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche va a ser casi una conversación entre amigos, posiblemente con mucho formato de comadreo, que es un género muy griego. Los griegos son enormemente chismosos. Tienen, no es tanto una cuestión de malicia, sino un interés inextinguible por sus congéneros humanos. Y entonces, a Padre le encantaba, por cierto, era un cotilla de marca mayor y lo pasábamos muy bien cotilleando. Entonces, yo pienso que esta noche me gustaría que fuera un poco, digamos, relajada esta conversación. Yo explicaré cosas, después él me preguntará, pues me preguntará, ustedes pueden preguntarme. Y creo que además podemos tocar una serie de temas que nos pueden derivar hacia muchas cosas. Viaje, escritores viajeros, ¿existe tal cosa o es solamente un escritor que viaja? Porque un escritor es un escritor. Por ejemplo, ¿qué es un viaje? ¿Qué trayecto mínimo necesitamos para definir como viaje? Tenemos un escritor, por ejemplo, Sebald, el escritor alemán afincado a Norwich, que hacía, con unos mínimos trayectos especiales, creaba unas trayectorias inmensas. Era un escritor de viajes. Yo creo que irán saliendo cosas de estas que podemos disfrutar todos juntos. Creo que lo primero, de todos modos, será explicarles un poco cómo llegué hasta aquí, hasta Paddy y después hasta aquí. La culpa fue enteramente de Jacinto Antón. Yo creo que Jacinto Antón, supongo que casi todos lo conoceréis, lo conocerán. Es un escritor y un periodista y yo pienso que fue él el primero que realmente encontró a Paddy para el público español, porque Paddy no era conocido aquí en absoluto. Yo recuerdo hace muchos años haber leído un artículo de Jacinto sobre el tiempo de los regalos, que había publicado Altair, si mal no recuerdo, con una muy buena traducción de Jordi Fiblas. Entonces, a partir de ahí, me pareció tan fascinante que compré el libro y ya quedé deslumbrada. Por aquel entonces, mi inglés no era lo suficientemente bueno como para leer a Pacho y Lifermore en original y, por lo tanto, me quedé ahí. Luego, un día en Esparta, porque yo ya iba a Grecia constantemente, en la plaza central de Esparta, que es un lugar absolutamente desangelado, pero con unos sillones en plan turco, donde te puedes tirar a beber café horas y horas, encontré Manny en inglés, de Paddy. No lo pude desentrañar, es decir, en las dos primeras páginas me pareció una jungla tal que lo dejé correr y lo aparqué. Luego, con los años, mi inglés fue mejorando y un buen día, aquello que nos pasa a los que tenemos muchos libros en casa, que un día de repente sumas un libro, que a lo mejor hacía años que estaba allí en una pila. Y ese día lo empecé a leer, algo así como que me abrí paso a machetazos por las cuatro primeras páginas, porque es eso, Juan Paddy, y después se abrió como una especie de mundo luminoso, bello, noble, humorístico. Era una cosa tan increíble, me quedé totalmente deslumbrada. Y entonces lo que hice, porque soy muy obsesiva, rápidamente me compré todo lo de él y me pasé todo el verano encerrada con él. Y entonces dije, pero este señor tenemos que publicarlo en España, no puede ser que no esté publicado. Y entonces escribí unos cuantos artículos, la revista de libros, en culturas de la vanguardia, los tradujo para el inglés, se los mandé a él, además, a su agente. Y entonces Clara Pastor empezaba Elba Editorial, iniciaba Elba, y yo le dije, tenemos un libro, tengo un libro perfecto, que es A Time to Keep Silence, porque es pequeñito, porque es delicadísimo, es una auténtica gema, una perla. Y entonces dije, déjamelo traducir a mí. Y fue terrible, me dejé la piel en ello, porque es que era dificilísimo y era el primer libro que traduje, además. Pero a partir de ahí, entonces ya empezamos a tirar del hilo, después traduje a las tres cartas de los Andes, también para Elba, después vino Rumeli, vino Manny, Manny no lo traduje yo. Y poco a poco como que se fue dando a conocer Pade. Y a todas estas yo le había escrito. Le había enviado un artículo en inglés, como era un hombre educadísimo, me contestó inmediatamente. Y la siguiente vez que yo fui a Grecia, que iba muy a menudo, me acerqué a Stamani, que es donde él vivía, y le llamé por teléfono, llamé por teléfono a la persona que le cuidaba y me dijo, vente a tomar café conmigo. Y fui a tomar café con él y fue un flechazo absoluto. Nos reímos tanto, nos atragantamos a reír, que ya me invitó a comer, después yo estaba traducido Rumeli y como me enamoré totalmente de él y del lugar y todo, me alquilé una casa cerca de él, me puse a trabajar allí, íbamos cada día, iba cada día a verle y ya después me invitó a vivir a su casa. Y con lo cual fue un tiempo muy corto porque lo conocí en noviembre del 2009 y él murió en marzo del 2011. O sea, realmente fue una relación muy corta, muy bella para mí sobre todo. Para él yo creo que yo fui posiblemente un parpadeo al final de su vida, una cosa muy leve. Además, apenas veía, oía muy mal, estaba muy frágil ya, pero es que me acogió con los brazos abiertos. Entonces, cuando murió, sentí una gratitud tal, bueno, nostalgia, primero una gran nostalgia, que es una palabra griega por antonomasia, la nostalgia. Pero una gratitud enorme también por él, porque me había abierto las puertas de este mundo de él, que era una especie de sueño elisio, era un mundo paralelo que no tiene nada que ver con el nuestro. Y entonces sentí la necesidad de escribir algo, no podía escribir nada excesivo, primero porque yo no era nadie en su vida, yo no era ni una vieja amiga, ni una persona íntima, simplemente una persona que había pasado al final, con la que él se rió y lo pasó bien. Pero en cambio hoy para mí había sido muy importante, me abrió unos mundos desconocidos. Y entonces decidí escribirle una pequeña esto, que es casi una carta de amor, prácticamente. Es un pequeño homenaje, muy, muy, muy cortito. Y bueno, eso es todo. Y esa es mi historia, compadre. Y bueno, no, no he terminado aquí mi historia, compadre, porque tres años después de que él murió, vendí mi caixa en Barcelona y me compré una casa allí. Así que al final es verdad que me cambió mucho la vida. Y entonces hace siete años que tengo una casa allí y la verdad es que no me he arrepentido en un solo momento, porque es una delicia. No sé si ustedes conocen un poco Grecia. Grecia tiene, el peloponesio tiene aquellos tres dedos. Pues Mani, la península de Mani, es el del medio. Está Mesinia, está Laconia y está Mani. O sea, Mani somos los maniáticos. La palabra maniático viene de Mani porque tenemos fama, tenemos fama de locos y de chiflados. Luego están los lacónicos, que son nuestros vecinos, lacónicos, capital Esparta. Y después tenemos la Arcadia y Mesinia. O sea, que realmente estamos muy bien rodeados allá abajo. Y bueno, yo no estoy muy segura de cuánta información tienen ustedes sobre Patrick Lee Firmall, si lo conocen, si no lo conocen. Yo puedo hacer, quizás, les describo un poquito la biografía, aunque sea someramente, sin extenderme demasiado en detalles. Y luego podemos hablar un poco de la escritura también. Patrick Lee Firmall nació en el 2015 y era hijo de un, si mal no recuerdo, un geólogo. Era uno de estos funcionarios tan clásicos de la época que trabajaba en la India. Y entonces, esto era muy común en Inglaterra, que los hijos de los funcionarios que trabajaban en el imperio se quedaban en Inglaterra o a cargo de otra familia o en una boarding school o lo que fuera. Entonces, a él lo dejaron en manos de una familia del norte de Inglaterra, donde se crió de una manera feliz pero salvaje. No conocía, explicaba él siempre que cuando vinieron su madre y su hermana a visitarle unos años después, preguntó quién eran aquellas dos señoras tan guapas que venían a verle. O sea, no tenían ni idea de quién eran. La familia se reinstaló en Inglaterra y entonces se encontraron con que el chaval era inescolarizable. No había manera, no había manera. Lo mataron a la escuela, lo expulsaron de en una, en otra lo expulsaron porque lo encontraron ligando con el hijo del frutero del pueblo. Ya apuntaba maneras porque fue un gran mujeriego toda su vida, un pendón orejero era. Y entonces, luego lo mandaron, genial la idea, a una academia militar, naturalmente, terminó como el Rosario de la Aurora, hasta que por fin se fue a Londres y allí, con la bohemia londinense, encontró finalmente su lugar en el mundo. Era un chaval, era un chico, absolutamente chiflado por las letras, por las palabras, por las lenguas, por la música, con una curiosidad insaciable y un apetito vital que quizás, yo pienso, que le acompañó toda su vida, porque yo le conocía en 94, 95 y es que se iba a comer el mundo. Nunca, nunca, nunca dejó de amar la vida. Se tragaba la vida, bueno, no a sorbos, a tragos, fueran buenos, fueran malos, todo se lo tragaba. Bueno, entonces la cuestión es que en Inglaterra era un hombre que desde muy joven bebía mucho y se metió en un grupo que eran todos francamente calaveras, hace un rato lo hablábamos con él. Yo creo que mi generación ha sido muy calavera, yo tengo 66 años, pero la generación de Paddy lo fue muchísimo más, muchísimo más aún. Entonces dice que él te explica, lo que explica Paddy siempre hay que tomarlo un poco, a ver, coloreaba, coloreaba y con el tiempo iba coloreando más y más y más y más y más, era un gran fabulador. Pero como eso a nosotros no nos importa, ¿qué más nos da? Que sea verdad, que no sea verdad, sino nevero, eventrovato, es igual, la realidad al final tampoco existe tanto, ni es tan importante en nuestras vidas, a menos que se trate de dinero, de cosas así. Bueno, en fin, pero entonces él explicaba que a los 18 años tuvo algo así como una temprana resaca, no es que se caiera de camino a Damasco, pero le entró como un asco de vivir, como una cosa existencial y dijo basta, tengo que hacer algo con mi vida, no sabía qué hacer con su vida. Entonces no se le ocurrió otra cosa que ir andando desde, no desde Londres, desde Holanda, porque cruzó Holanda, hasta Constantinopla caminando. Dijo, me voy caminando hasta Constantinopla con cuatro libras al mes y una mochila con dos libros de poesía, con dos elecciones de poesía. Y se fue a los 18 años. Entonces cruzó toda Europa caminando, a veces dormía en establos, otras en palacios, era un hombre absolutamente encantador, era un encantador de serpientes, era un encantador de serpientes y fascinaba a todo el mundo por igual. Y supongo que en parte debió ser, cuando empezó a caminar para sobrevivir porque no tenía dinero, supongo que necesitó también hacer un despliegue de encantos constante para una jornada tan larga y tan difícil. Así que la cuestión es que empezó durmiendo en pajares y terminó viviendo en palacios. Así que muy listo él. Llegó a Constantinopla a los 21 años y entonces de allí pasó a Grecia. En Grecia se metió en Montreatos. Montreatos supongo que ya lo saben ustedes, es en los monasterios estos para señores exclusivamente. Y entonces cuando llegó a Grecia fue como una revelación, se enamoró por completo del mundo griego. Se quedó en Grecia, allí conoció a una princesa romana, Balacha Cantacosene, en Moldava, de hecho, es que es una vida muy romanesca, de romance, la de Paddy. Se enamoraron y ella era creo que 12, 15 o 20 años mayor que él y además estaba casada con un diplomático español. Pero dejó el señor y fue con Paddy, se entiende, 20 años más joven y con el encanto que tenía, también se entiende. Y se pusieron a vivir en plan súper romántico. Se fueron a un molino en el Peloponeso, ella pintaba, él escribía, se amaban, se amaban, se amaban. Esto era básicamente. Entonces, finalmente, al cabo de un tiempo decidieron ir al palacio de ella, que tenía una casa destratalada en Moldavia, de la familia, parece ser que se caía todo a pedazos, no había ni un duro, pero eran felices, seguían haciendo lo mismo. Se amaban, pintaban, escribían y también tocaban el piano porque allí tenían piano. Y esta fue su vida hasta que estalló la guerra. Entonces, cuando estalló la guerra, Paddy se fue corriendo a Inglaterra, se alistó en la guardia irlandesa, primero, otro gesto romántico porque tenía antecesores irlandeses, pero, como hablaba griego, inmediatamente lo captaron los servicios de inteligencia y lo mandaron a hacer de enlace en Albania, en Albania, con el ejército albano. Después, cuando cayó Grecia, después siguió en Grecia, y después, cuando cayó Grecia, lo mandaron para Creta, a la resistencia, pasó a formar parte de la resistencia cretense, era uno de los que organizaba y coordinaba la resistencia cretense con los aliados. Entonces, esto vivía por las montañas, disfrazado de pastor. Y después, eran él y unos cuantos más, como Billy St. Lemons, unos cuantos, de la misma, que eran un poco de la misma calaña todos, porque, claro, de hecho tiene lógica, eran helenófilos todos. Los mandaron porque eran helenófilos, por lo tanto, eran gente culta, por lo tanto, eran gente muy peculiar, no eran soldados normales. Y estos tenían su base en el Cairo. Cuando descansaban un poco, los mandaban en el Cairo. Allí se habían alquilado una villa al lado del río, a la que llamaron Tara, creo que Tara era el palacio de los antiguos reyes irlandeses. Y, bueno, el jaleo que había allí era indescriptible. Art Miss Cooper lo explicó en un libro, los días del Cairo. Cuando estaban allí descansando, pues eran unas juergas inmensas. Dicen que incluso llegaron a tirar un piano por la ventana, en una de estas noches de borracheras locas. Y, entonces, cuando cayó Creta, lo que hicieron fue tirarle en paracaídas detrás de las líneas enemigas para que organizara una operación. Él, junto con Billy St. Lemons, que era su compañero de armas, organizaron una operación que es tan literaria que parece mentira que les funcionara. Es que es increíble que les funcionara. Decidieron que iban a secuestrar al alto mando del general alemán en la isla de Creta. Ellos dos. Lo iban a secuestrar ni para matarlo, no para nada, sino iba a ser una operación meramente de propaganda para levantar el ánimo de los cretenses y de los aliados. Pero regañaron un guión prácticamente cinematográfico. Y yo no sé cómo, pero les salió bien. Se hicieron con el general y, entonces, se dedicaron a pasearlo por las montañas de Lefka, que son tremendas, las montañas blancas de Creta, arriba y abajo y abajo y arriba. Una especie de target móvil para que los alemanes no los pillaran. Y el general se quejaba y después lo trataban bien. Y, entonces, sucedió una cosa que yo nunca sabemos si es verdad o no, pero él siempre la explicaba. Y es tan bonita que yo la explico también. Contaba él que una mañana, en un amanecer, estaban el prisionero y él, sentados arriba en la cumbre de una montaña y vieron los dedos rosados del alba y el amanecer. Y, entonces, el general miró al infinito, se puso romántico y inició tres estrofas de una oda de Horacio. Y, entonces, él, que estaba detrás fumando un cigarrillo, completó la oda de Horacio. Y, entonces, él dice, y así supe que habíamos vivido en las mismas fuentes. Después de la guerra consiguieron montar, además lo montaron en un submarino, o sea, consiguieron realmente evacuar al general. Después se hizo una película de esto. Bueno, entonces, Billy, ya hacemos una pequeña disgresión, su compañero de armas, esto. Paddy era un hombre, ¿cómo lo diría yo? Era un hombre extremadamente mujeriego, es decir, en este aspecto tenía mucha testosterona. Pero, en cambio, era un hombre nada agresivo. Era muy dulce. No era un depredador en absoluto. En cambio, Billy, su compañero de armas, era todo lo contrario. Es decir, hacía en el tándim. El uno era el asesino, por decirlo de algún modo un poco crudo, y el otro era el bonacho. Y, entonces, Billy también era un gran escritor. Y durante todo el secuestro del general Crepe llevó un diario de a bordo, que tituló Ilmet by Moonlight, que son unas palabras de Titania en el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Este libro yo conseguí que lo publicara Cantilado también. Se lo ofrecía a Cantilado. Lo traduje también. Cuando nos dieron el sí, estaba yo con Paddy. Nos pillamos una corza para celebrar que íbamos a traducir el libro de Billy. Bueno, tremendo. Bueno, pues de este libro se hizo una película. Claro, era tan novelesco lo que habían hecho, porque, claro, esto salió en todos los periódicos, fueron eros nacionales, etc. Y la película la protagonizaba Dick Bogarde. Y es un desastre total. Dirigida por Michael Powell. Es kitsch, pero es un prodigio del kitsch. A Paddy no le gustó nada. Pero bueno, estuvo en el rodaje, que además se rodó en Provenza. No le gustó en absoluto. Y además, por alguna razón de estas tan hollywoodienses, cada vez que aparece Dick Bogarde, en vez de ir disfrazado de pastor, lleva, no sé si os acordáis del retrato clásico de Byron, que lleva el turrante y el chaleco. Y él, bueno, pues aparece así todo el rato. Se supone que tenía que ir disfrazado de pastor. Y así decía, que decía siempre la amiga de Paddy, la duquesa de Devonshire, que tenía muchos corderos en su palacio, y decía, yo jamás le permitiría que mis corderos estuvieran a cargo de un pastor así, porque era realmente... Bueno, terminada la guerra, volvió a Anglaterra y entonces se fue al Caribe. Seis meses había... Yo creo que cuando uno empieza a rodar por el mundo ya no se puede parar. Es muy difícil. Es como... El desasosiego hay como una... Cuando uno se desarraiga, el desarraigo queda. Y hay como un desasosiego profundo cuando estás demasiado tiempo en un solo sitio y a Paddy le pasaba esto. Finalmente, el único lugar donde pudo estar al final fue Grecia. Se fue al Caribe seis meses. Para entonces ya había conocido a la que sería su compañera, Joan. La había conocido en el Cairo. Era una mujer inglesa, una hija de un lore conservador, pero que tendía... De hecho, era mucho más bohemia ella que él. Ella abandonó toda la familia, todo, y se fue con él a correr el mundo. Era fotógrafa. Yo no la llegué a conocer. Había muerto cuando yo llegué a la casa, pero todo el mundo la adoraba. Y todo el mundo dice... Decían, dicen que era más bohemia que él. De hecho, cuando a él le propusieron hacerle ser, ella fue la que dijo ni hablar a mí, no me vas a hacer una lady. Así que tuvo que renunciar y aceptó el título cuando ella ya había muerto. Ella no quiso de ninguna de las maneras. Era ridículo eso. Entonces viajó con él al Caribe. Volvieron y siguieron como viajando por aquí, por allá, por aquí, por allá. Iban a todas partes. Siempre acababan recalando en Grecia. Eso sí. Hasta que finalmente ella recibió un poco de herencia. Compraron un terreno en la zona esta de Cargamili. Y allí se construyeron una casa. Es una casa extraordinaria. Es un lugar bellísimo. Encima del mar, en una península llena de cipreses y olivos. Y la construyeron, le hicieron muy bonita, con un gusto precioso. Es una mezcla como de... Es muy sobria, con unas arcadas. Entonces, dentro y afuera está totalmente unido. Es una casa muy, muy bella. Y allí, más o menos, se instalaron, pero siempre moviéndose. Porque no paraban de moverse. Para entonces, y ahora... Y bueno, para acabar un poquito con estos cuatro trazos biográficos, siguieron viajando. Tenían esta casa. Y entonces hicieron una cosa muy bella. Y a ellos, toda la vida habían viajado, no a costa de los demás, pero iban de casa de amigos, en casa de amigos. No tenían casa. O sea, él vivía de sus encantos mucho. No tenían nunca un duro, además. Jamás tenía dinero él. Entonces, era en casa de unos, en casa de otros, aquí y allá. Lo recibían bien por todas partes. Entonces, cuando ellos tuvieron la casa, hicieron lo que tenían que hacer. La abrieron también. Entonces, y a partir de entonces, los amigos llegaron en tropel a su casa. Y eso fue muy bonito. O sea, realmente pudieron corresponder, ¿no? A toda... Más de media vida de haber sido huéspedes. Ahora podían ser anfitriones. Y lo hicieron, y lo hicieron muy bien. En Grecia eran amados. Les costó un poco integrarse al principio, porque aquel era un lugar terriblemente atrasado. Era un poco como las urdes españolas. Venía así un poco esto, ¿eh? Y entonces no entendían los griegos qué demonios hacían aquella pareja allí, de locos. Les costó un poco, pero se integraron enseguida muy bien. Hablaban los dos griegos perfectamente, por supuesto. Y allí quedaron, vivían más o menos entre allí e Inglaterra. Y luego iban haciendo incursiones, excursiones por todas partes. Allí murió Joan y decidieron, antes de que ella muriera, los dos tenían que pensar qué hacer con la casa. Nunca habían tenido hijos. No eran gente de familia, ni él ni ella. Ella tenía un hermano muy querido, pero el hermano no tuvo hijos tampoco. Por lo tanto, la cosa moría allí. Y entonces decidieron, como eran muy amigos de Nikos Xica, el pintor griego, y Nikos Xica les sugirió que dejaran la casa a la Fundación Benaki, que es una fundación, un poco como la Fundación Mar, en Grecia, que tiene muchos museos, que tiene mucho prestigio. Y entonces decidieron donar la casa a la Fundación Benaki. Y como no podían dejar dinero, porque ninguno de los dos tenía dinero, lo que hicieron es dejar establecido que la casa podría alquilarse tres meses al año para así poder autofinanciarse. Pero el resto del tiempo tenía que ser una residencia para escritores, académicos y estudiosos. Ahí quedó la cosa. Luego Paddy había tenido un cáncer a los 50 años, de garganta, porque era un gran fumador, dejó de fumar, se le reprodujo el cáncer. Cuando yo estaba con él, yo estuve con él, él murió en junio, yo estuve con él en marzo, le costaba mucho hablar, estaba muy cansado ya. Y fue una de las pocas veces en que estuvimos juntos y no invitamos, porque a él le encantaba invitar, le encantaba, le encantaba. Y bebíamos y altas horas de la noche cantando, yo qué sé, era tremendo, era incansable. Pero esta vez, en este último viaje, había tres veces, organizó cenas para los amigos, y las tres veces en el último momento se desdijo y quedamos solos, porque ya no se encontraba bien. Entonces, poco después le escribí, le llamé por teléfono, le llamé por teléfono, porque le había enviado, habíamos estado hablando de Nabokov y las clases de literatura inglesa, le había enviado el libro, que le hacía ilusión, le dije si le había llegado, me dijo sí, pero ella no podía hablar, tuve que hablar con el Pida, que era la chica que le cuida, que es una gran amiga mía. Y entonces lo llevaron corriendo a Atenas, le operaron, le sacaron otro tumor de la garganta, volvió a casa, pero le volvió a crecer, entonces le tuvieron que hacer una traquetomía, y cuentan, nunca sabremos tampoco exactamente lo que pasó al final, pero dicen que en el hospital, estando en Atenas, pidió regresar a Inglaterra. En un último, pidió regresar a Inglaterra, se lo llevaron en malas condiciones, claro, en ambulancia corriendo y murió a la mañana siguiente de llegar a Inglaterra. No sé, nunca sabremos muy bien lo que los amigos griegos se enfadaron, esto ya son cosas delicadas, son temas, porque les habían hurtado de alguna manera una persona que era un ciudadano de ellos, y vivía allí, y de repente un día estaba, y a la mañana siguiente ya no estaba, no le pudieron hacer ni un funeral. No hubo nada, simplemente, o Mijalis, le llamaban Mijalis, porque no acertaban con el Patrick, entonces era, cuando lo decían, se hacían un lío, cuando decía Patrick, ellos decían Petros, y entonces al final, como de segundo nombre, él se llamaba Michael, Mijalis, sí, Mijalis era un nombre que tenían perfectamente asimilado. Entonces, o Kyrios Mijalis desapareció un día para otro, y la verdad es que no se lo han perdonado mucho los ingleses, no ha habido muy buen rollo que digamos, cosas que pasan. Entonces la casa, la Fundación Benaki, la casa era maravillosa, pero se caía a trozos, entonces para poder hacer esta residencia de escritores había que hacer una intervención muy importante, la Fundación Benaki no tenía dinero, todo esto pilló en plena crisis, Grecia ha hecho un desastre, y entonces se pasaron al menos tres o cuatro años buscando fondos, y finalmente intervino la Fundación Niarchos, los armadores griegos, y se restauró la casa, quedó exquisita, preciosa, con mucho respeto, ha quedado muy bien, lo único que es de lamentar es que le han hecho una piscina, o sea, que una casa que prácticamente está bañada en el mar tenga que tener una piscina y escapa toda comprensión. Pero bueno, sucede que durante tres meses al año tiene que alquilarse, y como la Fundación Benaki no tiene experiencia en hostelería, lo que ha hecho es ceder estos tres meses a una cadena de hotel boutique. Y claro, supongo que esta gente habrán exigido que haya piscina. A ver qué pasa con los gatos, porque la casa estaba infestada de gatos, y yo no sé si esta fauna de lujo con los gatos se va a llevar bien, o si los gatos tolerarán a la fauna de lujo, o si la fauna de lujo tolerará a los gatos, está por ver, está por ver. Y esta es un poco la historia de Paddy, su trayectoria, bueno, muy a grandes trazos. Como escritor, bueno, yo creo que, claro, ahora podríamos entrar en esto de los escritores viajeros. Sí, porque es un tema muy interesante, realmente, a Paddy le irritaba muchísimo la definición de escritor viajero, porque un escritor es un escritor, y si además viaja, pues es un escritor que viaja. Pero el escritor, el buen escritor, por definición, es alguien que sabe crear universos propios, que en realidad no son reales. La realidad está siempre fragmentada. Si nosotros vamos a un bosque, podemos llevar un botánico, una mujer enamorada, un ecologista y una niña o un niño, y el botánico verá, pondrá, hará nomenclator en latín, con los árboles, la mujer enamorada verá la luz que pasa entre las hojas y le calienta el corazón, el ecologista verá las especies en extinción y la niña caperucita roja. La realidad no existe, entonces siempre está fragmentada, y yo creo que entonces lo que hace el artista, cualquier artista, es hacer una selección de la realidad adecuada a sus propias patologías, por decirlo de una manera, y a partir de ahí crear un mundo propio, que además es intransferible. La Grecia que describe Pacho y Glífero no existe, es la suya. Esta Europa que él describió, que además, ahora hay una cosa interesantísima, viene una cosa rarísima que es muy, muy de Paddy, es decir, él hizo el trayecto, por ejemplo, cruzó toda Europa, desde Holanda hasta Constantinopla y escribió aquello 40 años después. Es decir, si ya la realidad inmediata es siempre una fragmentación o una distorsión, imaginemos ya una realidad rememorada, rememorada además cuando el mundo aquel ha sido destruido en el fragor, primero tragado por la guerra mundial, después el telón de acero, pues totalmente extinguido, una locura. Entonces, yo creo que parte de, bueno, gran parte de la maravilla de esos dos libros es precisamente el trato, la ternura, digamos la ternura, la exquisita ternura con que él trata un mundo que sabe totalmente perdido ya. Está hablando de algo que ya está perdido para siempre. Y entonces eso es fascinante. Y hizo siempre lo mismo. Y además hacía unas cosas rarísimas. Por ejemplo, se iba al Caribe, aunque era joven, sensual, era un tío súper sensual. O sea, y fue de isla en isla, saltando de ron a calipso, en fin, de mulatas a lo que fuera, y luego para escribir todo esto se encerró en un monasterio de benedictinos. Y luego escribió sobre el monasterio de benedictinos cuando estaba viviendo en París en plena orgía también. O sea, que era un nombre muy curioso, como se le desdoblaba la personalidad. Bueno, en cualquier caso, volviendo a lo de los escritores que viajan. Yo creo que el escritor es un escritor. Porque, de alguna manera, si decimos escritor de viajes, cuando aplicamos un género a un arte, yo creo que, de alguna manera, no lo llegamos a cancelar, pero lo disminuimos. Lo achicamos. Es como decir, escribe novelas policíacas. Un escritor de novelas policíacas. Por abajo. O un escritor de novelas románticas. Ya, bajamos. Y yo creo que sucede un poco lo mismo con los escritores de viajes, que se les ha como achicado un poco. Cuando Paddy, por ejemplo, yo creo que Paddy es un gran escritor, un inmenso escritor. Excesivo, incluso, a veces. Yo que lo he traducido, sé. Porque cuando traduces un libro, ves perfectamente la tramoya. O sea, la construcción es brutal. Y la cantidad de capas, y capas, y capas, y capas, y capas. El andamiaje es complejísimo. Y el léxico, y el estilismo. Y de repente se eleva y pega unos vuelos que casi no lo puedes seguir, porque te cía, casi te quemas. Y luego barajaba todos los registros. Porque era un hombre que, como amaba tanto la vida, no le hacía ascos a nada. Entonces, tanto disfrutaba una cosa como la otra. Como podía hacer un ralar de erudición, como dedicarse a describir un vaso de uso. Era una cosa riquísima, riquísima como escritor. ¿Y qué más? A ver, hablemos más. Después, por ejemplo, tenía una cantidad de registros increíble. Porque puede ser todo esto barroco, terriblemente exuberante, rico, es casi como un... A veces me recordaba el terciopelo, el terciopelo con bordados encima. Y luego puede escribir sobre los monjes benedictinos con una delicadeza inmensa, que casi parece... ¿saben las monodías medievales? Es una voz... Que va haciendo así, modulándose, modulándose. Es increíble. O sea, realmente era un maestro. Un maestro de la literatura. Era también fruto de su generación. Toda su generación era una generación enormemente literata. Literaria, literaria. Acabo de decir una burrada, ¿verdad? Eran amantes... Eran gente que se emborrachaba con las palabras. Tomemos, por ejemplo, Lawrence, Larry Darrell, que era amigo suyo. Larry es tremendo también. Darrell. O sea, son realmente escritores muy descomplejados. No le tienen ningún miedo al léxico. No le tienen ningún miedo a la subordinada. Ni al... Y voy a decir más, que es casi lo que más me gusta de ellos. No le tienen ningún miedo al lector. Es decir, dan por sentado que el lector es inteligente y que los va a seguir. Y a mí esto me gusta mucho. Porque me siento como muy dignificada cuando leo a estos autores. Que no me toman por tonta. Que no piensan que no les voy a entender. Que es algo un poco lo que nos está sucediendo ahora. Que hemos perdido muchísimo léxico. Es terrible lo que está pasando ahora. Entonces, que además vamos bajando más y más y más. Porque yo a veces me encuentro que mi agente literaria me dice oye, haz el favor de escribir una prosa más simple. Y digo, oye, es que si no, no te va a leer nadie. Y así vamos bajando, 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 bajando. Y el otro día me cayó en las manos un libro de Fernández, de Sánchez Ferlosio, que tenía por casa. Abre una página. Y digo, ningún joven de hoy puede leer esto. No pueden leer esto ni siquiera con diccionario. Ni siquiera las estructuras tienen. Es decir, que estamos viviendo, yo creo, un momento dramático de pérdida de lenguaje, a mi modo de ver, muy peligroso. Porque, ya sé que me estoy andando por las ramas, pero es un tema que hablábamos con Paddy. La pérdida de las palabras. Vamos a ver, si no tenemos las palabras, ¿cómo vamos a articular ideas complejas? Cuando en el paraíso de Orwell, el dictador, lo primero que hace es quitar palabras del diccionario. Restar palabras del vocabulario de los ciudadanos. Restar, restar. Porque sabe que si les quita palabras, no podrán pensar bien tampoco. Porque es imposible articular ideas complejas si no tenemos vocabulario complejo. Entonces, esta gente tenían un vocabulario complejísimo. Y, además, no tenían... eran complejísimos y no tenían complejos. Además, o sea, realmente se lanzaban a hablar. En las veladas que en casa de Paddy, donde se bebía monzónicamente, es una expresión de él, monzónicamente vivíamos, era como una... El vino... Las palabras se emborrachaban tanto como el vino. Porque se lanzaba la gente a hablar, 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 hablar. Y, además, mezclaban lenguas y jugaban con las lenguas. Y hacía locuras. Era como una especie de pasión de juego y pasión por el lenguaje. Era bellísimo. Era una cosa preciosa, preciosa. Si puedo interrumpirte un momentito con una pregunta al hilo de lo que estabas diciendo. Me encantaría que nos contaras, por lo que has descrito, ya creo que una persona que quizás no haya leído a Paddy todavía puede imaginarse más o menos del tipo de escritor del que estamos hablando. ¿Nos puedes contar cómo ha sido tu proceso de encontrar su voz en español al traducirlo? Bueno, tengo que confesar que yo soy una traductora deficitaria. Deficitaria en el sentido de que solo traduzco bien voces que me son cercanas. Que me son cercanas, y cuando digo cercanas me refiero a... Sí, que me son cercanas. Puede ser intelectualmente, emocionalmente, por muchos motivos, pero las tengo que sentir cerca. En este aspecto no soy una buena traductora profesional, porque un buen traductor profesional traduce lo que le echen. Y punto. Yo no sé traducirlo. Sí sé, pero lo hago mal. Ya después de haberme equivocado una vez, ya he decidido que solo cuando me enamoro puedo traducir bien. Y entonces con Paddy lo que me sucedió es que fue... Cuando yo conocí a Paddy estaba escribiendo mi primera novela. Es decir, él no me influenció. Pero yo ya era muy barroca y muy exuberante también. Lo que encontré en él era, digamos, una voz que me... Naturalmente que no es cercana a la mía, porque él es maravilloso y yo solo soy una buena escritora. Pero era una voz que me era cercana. Y después el challenge, el desafío. Los desafíos a veces son irresistibles, ¿no? Es tan endemoniadamente difícil. Era terrible. Era de verdad. Algunas veces con él no reía. A él le encantaba además. Era súper pícaro. Se moría de la risa cuando los traductores nos volvíamos locos con él. Pero a veces le decías... ¿Pero qué has querido decir con esto? No me acuerdo. Yo qué sé. Y luego tenía un gran respeto por los traductores, porque él traducía también, ¿eh? Había traducido a sus amigos griegos, o sea, del griego al inglés. Y por lo tanto, sabía de qué hablábamos. Y entonces... Yo me acuerdo cuando le tradujeron un libro al francés, me dice Dola, dice, he leído un libro mío en francés, dice, nunca más nadie me volverá a leer en inglés. Porque estaba tan bien traducido, que no le volvería a leer nunca más en inglés. Pero el proceso es el siguiente. Eso sí, eso es bonito de explicar. Porque la traducción es un trabajo creativo de primer orden, y además intelectual de primer orden, y además moral, yo diría, porque hay que tomar muchísimas decisiones. Porque no hay traducción igual, todas son diferentes, y hay que tomar decisiones, porque realmente es una gran manipulación usar una palabra o usar otra. Cambia muchísimo. Lo primero yo creo que es... Uno no puede traducir literalmente las cosas, esto queda para las instrucciones de la lavadora. Cuando nos enfrentamos a un autor realmente bueno, lo que de alguna manera es intraducible, sobre todo del inglés al español. O sea, un gran autor inglés, producido al español, hay que tirar la toalla, según cómo. O sea, los traductores tenemos que aceptar que de alguna manera hay una capitulación a priori incluso. Entonces, lo que sí, hay que ser honesto, es decir, vamos a hacer la versión, una versión. Y la versión tiene que ser lo más respetuosa posible, no con el significado literal de cada palabra, sino con la voz de conjunto que nos llega. El ritmo, la riqueza, la cadencia... Esto es. Yo creo que... Para mí, al menos, esto... Claro, las teorías de la traducción son muchas también. Ahora, si hubiera aquí algún tradactor, a lo mejor me tiraba la silla por la cabeza. Hay muchas maneras de enfocar la traducción, pero para mí es esto. O sea, realmente es buscar... La voz en español jamás podrá ser la voz en inglés. Son idiomas demasiado diferentes. El software es totalmente distinto, no funciona. Entonces, lo que se intenta, lo que yo intento, es pillar la voz y hacer una voz similar en español. O sea, es decir, que el efecto... Rizando aún más el rizo. Que el efecto que produzca sea similar al que me produce en inglés. O sea, que yo consiga que el efecto que produce... Lo que yo traduzco, el efecto que les produce a ustedes, sea similar al que me produce a mí leerlo en el original. Esta es un poco la aspiración. Es difícil. Y hay que tomar muchas decisiones. Sobre todo con estas voces tan complejas. Yo ahora estoy traduciendo a Dickens. Y además, no ficción, que aún es más difícil. Porque la voz ensayística de Dickens es mucho más difícil que la de ficción. Porque en la ficción, finalmente, Dickens tiene que plegarse a unas estructuras. Tiene, claro, hay unos caracteres, hay un argumento que tiene que seguir. Por muy exuberante que sea que lo es, que era otro monstruo, tiene que ajustarse. En cambio, la voz ensayística, como además se publicaba él mismo, Anchas Castilla, hace lo que le da la gana. Es terrible. Es muy difícil. Entonces, procuras... es una versión. No puedes hacer realmente una traducción literal, es imposible. Además, nunca queda bien. Y después hay otra cuestión, que para mí es muy importante. A mí, yo creo que lo ideal es que cuando ustedes lean un libro traducido, no se den cuenta de que está traducido, de que esté traducido. Porque este es un problema que yo tengo mucho cuando leo alguno. Por ejemplo, si leo del alemán, que no puedo leer en alemán, tengo que leer la traducción. Cuando yo sé que está traducido... Es decir, cuando el español no fluye, no fluye de una manera natural, es que no se está haciendo una versión... yo creo. En cambio, digo esto, y por ejemplo, mi adorado Nabokov decía todo lo contrario. Decía que había que traducir letra por letra, palabra por palabra, de tal modo que cuando él traduzca a Pushkin, la traducción era esto, y luego tuvo siete libros de notas. Pero decía que cualquier otra cosa era una herejía. Claro, es decir que... pero yo creo que... Mira, se me acaba de ocurrir ahora. Yo, cuando traduzco, no trabajo para el autor, trabajo para el lector. Esta es un poco la idea. Sobre todo si el autor está muerto. Claro. Una última pregunta antes de dejar que... Supongo que muchos de vosotros estaréis deseando hacer preguntas. Esa voz que has creado tú para Paddy en español, ¿te recuerda algún escritor español? ¿Alguna afinidad o sigue siendo completamente...? No, ¿verdad? No, no me recuerda ninguno, no, porque es muy... no. Además, los españoles no somos viajeros. Es un... Bueno... No... No lo he dicho bien esto. No es que no seamos viajeros. Es que pienso que... Es que pienso que Paddy es... Hay una tradición anglosajona, de una manera... que es una manera de narrar y explicar el mundo exterior. Y Paddy es un gran escritor, pero también tiene asimilada esta narrativa tan anglosajona, que incluso es periodística, porque yo recuerdo haber leído a Robert Fisk, que es un periodista que me entusiasma, que murió hace dos años, un año y medio, y el libro tiene un tocho así que se llama La guerra por la civilización, y es terrible porque es un libro realmente periodístico, donde explica todas las... la maraña de Oriente Medio y esto que es absolutamente deprimente, pero se las arregla para ser un gran narrador. Y pienso que es una tradición como muy anglosajona esta. ¿Tiene algo que ver con escribir cartas? Ah, no se me había ocurrido. Porque, bueno, has mencionado un poco a Artemis Cooper, a Debo Devonshire, algunas de sus grandes amistades que también fueron corresponsales, y algo que él hacía, creo, es procesar, así como escribía años después, procesaba lo que estaba pasando en el momento en sus cartas, que son muy... Bueno, las cartas siempre son como una especie de flexión, digamos, ¿no? Sí, es verdad. Y además, esta generación, eran grandes corresponsales, porque además, como andaban siempre de la CK a la Meca, hay unos volúmenes de cartas, que ni si las cartas de Paddy están en Escocia, en la Universidad de no sé dónde, que no están... hay cantidad aún sin revisar, porque se escribían constantemente, era maravilloso esto. Y sí, porque vas encontrando en las cartas, encuentras temas que después encuentras también en los libros, y observaciones, o sea que es muy posible. Pero bueno, esto no sé si es tan anglosajón o de la época, ¿no? O escribíamos más, no sé. Pero es cierto que hay una gran tradición anglosajona de narrativa, cuando piensas en Robert Byron, por ejemplo, estos... O sea que, digamos que de los escritores estos maldichos de viajes, tienen muchos los ingleses, ¿eh? Te pones a pensar... Muchos y... Ahora me viene a la memoria... El primero me viene a la memoria Robert Byron, porque... porque también fue otro gran amante del Mediterráneo, cuando escribió The Station sobre el Monte Athos. Y Robert Byron decía, además... Estuvo en Pekín Robert Byron, viviendo mucho tiempo. Y Robert Byron tiene un libro que yo pillé en una librería de viejo, fantástico, que son las cartas de su madre. Escribió, murió muy joven durante la guerra. O sea, es una pena, porque era un grandísimo escritor también. Y... También se enamoró de Grecia. Totalmente. Y decía, además, que en este mundo... Decía... En este planeta hay dos... Hay dos países que no son... Que no son... Que no son países, sino universos completos, ¿no? Que son autónomos. Uno es... Uno es Grecia y el otro es China. Siempre decía... Él era... Él había estado en los dos. Después estaba... Es que hay mucha gente, tanta gente que ha venido... Bueno, y Lord Byron, que tenemos el corazón aún enterrado en Misolongui. Así que... Bueno, el filolenismo es... Tiene mucha tradición. Lo que hace Paddy, además, es inaudito. Es súper audaz y dificilísimo de hacer. Lo sé porque yo también escribo. Se borra. Está siempre allí, pero se borra. Y eso es magnífico. Pocos escritores de viaje consiguen hacer esto. Porque normalmente cuando tú escribes de viaje, es yo. Bueno, yo he ido aquí, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y este yo omnipresente se hace muy pesado al lector. Pero tú estás ahí. Si eres tú el que te escribes, ¿cómo vas a decir que no estás ahí? Estás. Pues Paddy consigue borrarse prácticamente. Está siempre ahí. Pero su mimesis, es como un camaleón, se mimetiza de tal modo. Y además con una especie de... Iba a decir la palabra humildad, pero es una palabra un poco tonta. Con una especie de modestia, una discreción, una... que está ahí y no lo notas. No molesta nunca su ego. Jamás, jamás. Y esto a mí me parece difícilísimo. Nunca dices si algo le gusta o no le gusta. No, era un nombre que no hacía juicios de valor. Bueno, algunos sí. Yo le he oído algunos. Por ejemplo decía que Lady Di... ¿Cómo decía? Esperate... That person. Sí, en cambio le gustaba mucho Camila Parker Bowles. Tenía algunas, tenía algunas... Algunas sí, algunas cosas y tenía... No, pero cuando escribe no. Es un hombre discretísimo. De las pocas veces que yo... De las pocas veces en que dice yo y habla de él es en... El tiempo para callar, cuando está con los monjes. Con los benedictinos, además, lo que le sucede es que deja de beber. Y claro, dejar de beber de golpe y porrazo, pues lo pasa quince días, tres semanas, que no puede dormir, unas angustias existenciales, todo tipo de síndromes de abstinencia. Y entonces, por primera vez, habló un poco de sí mismo. Estel y yo, las noches de insomnio... Pero es una cosa... Uy, es un asomar la patita... Muy, 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 muy discreto, muy discreto, muy discreto. No, no solía... Pero es muy difícil. Es que viene esta tontería, esto que no es nada. Es un librito muy chiquito. A mí me costó horrores tratar de borrarme. Porque soy yo hablando de él, porque soy yo que lo veo y finalmente me explico. Pero claro, no quiero estar yo allí. Él tiene que estar allí, no yo. Y entonces, encontrar este equilibrio es muy difícil. Y volviendo a lo de los turistas y a los viajeros. El viajero, ese pierde el alma. Pierde el alma con el riesgo que se supone. Porque puedes ir a un lugar y regresar totalmente cambiado o no regresar. En cambio, el viajero, el turista siempre vuelve. El turista es impermeable totalmente. Luego, los turistas los hacen de muchos tipos, pero en el fondo todos son los mismos. En cambio, los viajeros son todos diferentes, pero básicamente hay dos tipos de viajeros. El discreto y el indiscreto. El discreto no nos lo cuentan y el indiscreto nos lo cuentan. Y bueno, yo creo que, de momento, no sé, ahora tienen ustedes la palabra. Sí, por favor, ¿alguna otra pregunta del público? Yo quería saber si él es una persona que cuando lee sus libros ves que tiene una cultura increíble. La primera vez que yo leí El tiempo de los regalos pensé que a los 18 años había leído todo lo que decía que había leído, que después ya supe que no era así. Y si él era prácticamente analfabeto, si era un niño sin formación, ¿cómo consiguió toda esa formación? No fui a la universidad, no. Libros, 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 una locura. Y además libros y enciclopedias, se tragaba todo, se tragaba todo, sí. Lo que pasa que, fíjate, una cosa interesante es que, y él lo decía además, sin ningún pudor, no le interesaban los autores modernos. Había parado en, no me acuerdo, creo que se detuvo en los años 50-60. Más allá ya no leía nada. No le interesaba, decía que el lenguaje era pobre y que no le interesaba. En su casa tenía enciclopedias, libros de consulta y además estábamos comiendo y me decía, levanta, vete a buscar aquello de allá, vete a buscar aquello. A consultas, ¿sabes? Era un... tenía una plasticidad cerebral brutal, brutal. Incluso siendo mayor y a veces se le iba un poquito la olla. Y lo que es increíble es que con lo que bebía no se le fuera del todo la olla. Pero bueno, yo le vi nunca borracho y bebía con un saco a 95 y 96 años. Yo no sé, bueno, me tumbaba a mí que tenía 54, entonces... Voy a enunciar cuatro ideas sin desarrollarlas porque tu exposición a mí me ha generado muchas sensaciones y muchos deseos de que ampliaras de aquí a allá. Entonces, voy a enunciar cuatro ideas nada más para que tú reacciones como quieras. Algunas, si quieres, no las contestas. Vale. La primera. ¿Tenía algo de resentimiento del autor que escribe sobre viajes pero le gustaría escribir sobre ficción? ¿Algún resentimiento? Sí. Él hizo una incursión en la ficción que no funciona nada bien. Los violines de Saint-Jacques. Si Paddy tenía algún resentimiento... Paddy no consiguió terminar el tercer libro. Eso yo sé que le producía una gran... O sea, en el viaje de Holanda a Constantinopla iba a ser una trilogía. Murió sin haber conseguido terminar la trilogía. Yo sé que esto lo angustiaba. Jamás lo mostró. En esto era totalmente British. O sea, no había... O sea, era una contención absoluta. En esto era totalmente de la antigua escuela. Es decir, jamás lo vi... Jamás lo vi quejarse. Jamás lo vi... Por ejemplo, tenía chaques de todo tipo. Le costaba ver. Jamás lo vi en ningún momento desfallecer. Tenía un temple. Tenía un temple el cabrón con perdón. Porque era tremendo. Pero él ya lo había dicho también. Una vez lo dijo. La vejez no es para cursis. Sí. Así sí. Entonces, yo creo que lo de la ficción no lo sabremos nunca. De hecho, él tiene una obra muy breve. Porque son ocho libros. Lo demás son recopilaciones y corta y pega. Pero es muy poco lo que escribió. Lo que pasa es que para nosotros es muy grande. No sé si a él le queda una frustración. Pero es posible que no. Porque era un hombre tan vital. Tan vital. Que de hecho, lo que le sucedía es que él se distraía. Estaba yo en casa con él. Y me decía. Me levanto y me pongo a trabajar. No es verdad. Me ponía yo a traducir y... Pam, pam. Sonaba la puerta. Era... Se distraía. La vida le distraía muchísimo. La vida. La gente. Porque se interesaba por todo. No era... Era un hombre tremendamente sociable, además. Pero la segunda pregunta. Es... La contradicción que para mí supone una persona que tiene, como dices, ese apetito de vivir. Sí. Que siempre se traduce con sentirse hijo gozoso de la época en la que uno vive. Y, sin embargo, no querer saber nada a partir de 1950. Sí. Que te convierte en un ser un poco anacrónico. Y, entonces, te quería preguntar. Y esta es la segunda pregunta. ¿Tiene algo de fin de raza? ¿De aristócrata? ¿Que sabe que su tiempo ha pasado? De... De esa... Y un poquito, un poquito de sentimiento antimoderno. Que la evolución de la cultura ha ido por una dirección que él considera, en el fondo, vulgar. Sí. Sí. Era... Era... Era, pero no en un sentido feo. Es decir, él... No, él no se retiró de la vida. ¿Eh? Hasta los 80 años seguía persiguiendo a las señoras del pueblo. De la vida no se retiró, ya te lo digo yo. No. Lo que se retiró es del... Es decir, dejó de interesarse por la actualidad literaria. Eso sí, clarísimo. De alguna manera se detuvo en Nabokov, como quien dice. Era un... Un... Sí, totalmente. Era antiguo régimen total. Además... Era... Era como un... Bueno, es que no teníamos... Bueno, lo de los teléfonos, ya... Era... No teníamos ni casa. No había nada. Ni televisión. Y lo de cuando le enseñábamos los teléfonos móviles. Se escribió con pluma. Ni siquiera escribía con máquina de escribir. Pero era... Era voluntario, sí. Era premeditado. Lo que no era... Aristócrata no era. Era... Era... Era peculiar, porque le encantaban los aristócratas. Eso sí. Era chismoso. No sabes cómo era. Lo de chismoso que era con el tema. Pero... Pero le gustaba... Estaba igual... O sea, no... Era como un interés por todo el mundo. Porque con los del pueblo era lo mismo. Trataba a todo el mundo igual, eh. A todo el mundo. ¿Y cómo se ganaba la vida? Ah... Yo creo que... De joven no se la ganó. Vivía bastante a costa de ella. De joven. Joan tenía un poco de pensión, porque era de una familia bien. Y vivía bastante a costa de ella. Y desde luego a saltó de mata. Después... Tuvo royalties, porque el... El tiempo de los regalos y los bosques y el agua fueron... Funcionaron muy bien. En su momento fueron beseles. Algo que ahora no podría suceder tampoco. Que esto es una... Es tristísimo, ¿no? Pero unos libros así no podrían ser beseles. No los toleraría ningún joven. Entonces yo creo que en ese momento tuvo más dinero. Yo no creo que en aquella casa hubiera dinero. Estaba hecha polvo la casa, eh. En invierno encendíamos las chimeneas, pero las puertas no cerraban. Y las ventanas tampoco. O sea, entraban las cabras y los gatos y todo. Era como una especie de cosa todo sucio, lleno de polvo y todo. Pero los ingleses son muy así también, eh. Es un estilo muy anglosajón. Son muy dejados en lo doméstico. Y... Pero no, no tenía, no tenía dinero. Yo supongo que al final tenía los royalties y después cuando murió Joan... Como al morir el hermano de Joan, quedó ella, la dejó a ella heredera. Y entonces, porque no había hijos, entonces debieron pasar. Tenían lo suficiente, desde luego, para vivir. Y, desde luego, para vivir en Grecia sin ningún problema. Yo quería preguntar. Supongo que tenía una biblioteca y quería saber si se conserva. Tenía una biblioteca inmensa, claro. Toda la casa estaba llena de libros. Entonces, la biblioteca, parte se ha quedado allí, parte la Fundación Benaki. Y luego los salvajes literarios fueron Artemis Cooper y Colin Thrabon, el escritor de viajes también, que eran amigos suyos. Creo que alguna cosa se fue con ellos también. Pero gran parte está en la casa. La casa se visita. Si algún día vais por allá, me avisáis también, de paso. Somos muy hospitalarios en Maní. Y se visita, se puede visitar. Menos de esos tres meses en que está la fauna del lujo, el resto del tipo se puede visitar. Y realmente es muy bella y vale la pena verla. Y la han conservado igual que estaba como estaba él, pero sin que se caiga. Pues muchísimas gracias. A ti, Dolores. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.